...de intervención, indirectamente se va privatizando más y más con una actitud de que no hay que privatizar la propia industria petrolera. ¿Por qué planteo la reforma al 27 y a su texto original? Porque entonces vamos a una reforma como la que estamos proponiendo porque no nos atrevemos a dar el paso, porque estamos tantito así de acuerdo, pero no, se va a ver mal. ¿Nos vamos a ver mal si nos rompemos con el dogma de fe? Ya no digamos nuestro gran profeta, que efectivamente dice que el problema es corrupción y honestidad, y con eso se resuelve el problema. Me perdona, no solo con eso se resuelve el problema. El problema radica entonces en que tenemos que tener un marco constitucional que nos permita hacer lo que está planteando la propia iniciativa del PRD. ¿Cómo podemos definir constitucionalmente la preservación de la renta petrolera? Y precisando eso, sin ningún temor, sin ningún intercursio legal, sin ninguna interpretación de hasta dónde sirve, hasta dónde no, podamos hacer la integración de las cadenas de la política petrolera necesaria para el país. Si no estamos partiendo, efectivamente, de este ejemplo que ponía el gran ministro español, que finalmente los reglamentos, y como explicaba y ilustraba la intervención de Fluvio, se hacen los cambios, se hacen las trampas políticas. Mejor transparentemos el orden constitucional. ¿A qué nos atenemos todas y todos? Porque para eso es la Constitución, es la ley suprema. Y si no es clara, se va interpretando tramposamente, y por eso también corruptamente. Corruptamente. Porque no es legal, pero se hace legal, y se va haciendo todo a modo de que se pueda hacer. Mejor transparentemos con claridad y discutamos el texto de una reforma constitucional que nos permita definir dónde está la ley. ¿Cómo podemos llevar a cabo? ¿Estamos dispuestos a seguir que los frutos estén en manos de un oligopolio de transportistas prohijados por la reforma del 27 de López Mateos, que es un grupo poderoso económicamente, junto con el sindicato, que controla estas pifas y que cuesta 28% más a Pemex? ¿Por qué no queremos que participen privados en la construcción de ductos? ¿Es más barato que haya construcción de ductos y operación incluso de ductos de privados? En un momento dado, sin ningún prejuicio, que mantengamos esta bola de parásitos con privilegios fiscales, que es un oligopolio que hace monerosa la industria y el atraso del país, en la poder tener una red de ductos en todo México. Y es una oportunidad que tenemos finita, porque con esta renta podemos modernizar la estrategia de vivienda. ¿Con esta renta? ¿Con qué dinero? Yo no planteo entonces sino la reforma de la definición de la renta. Creo que me estoy explicando. ¿Dónde? No estoy de acuerdo en quitarle el carácter estratégico y monopolio de Estado a la industria eléctrica y energética. Porque se ha probado, y hubo ejemplos importantes, de que dejar todo el mercado es acabar rescatando con recursos públicos el fracaso del mercado. El Estado debe ser el rector de la política energética, porque la seguridad energética es un problema de soberanía, no del nacionalismo trascuchado. Ningún país puede renunciar, y cuando se equivocan históricamente, cuando renuncian a su soberanía energética, acaban perdidos. No planteo eso, mantengamos la soberanía energética. Los propios norteamericanos mantienen la soberanía y la seguridad energética y están abriendo el mercado. Y Brasil también. Y van corrigiendo, quizás. Y no hablamos hoy de reformas con capital accionario, Pemex privado, como el modelo Petrobras. No estamos hablando de eso. Por eso yo planteo que el marco constitucional debe esplacerse para, en las leyes reglamentarias, plantear en la política petrolera el poder de definir los contratos y que sean constitucionales, no que estén en el filo por la avergonzante decisión de no hacerlo. Hagámoslo. Y entonces tengamos claridad que entre más claro sea el Estado de Derecho, más condiciones hay para que haya transparencia. Entonces, yo planteo que en el 27 sí es pertinente revisar el texto, partiendo de la propuesta original del 40 del General Carlos. Segundo, en el 28 no estoy de acuerdo en ninguna reforma, ni menos en el 25, y menos el extremo de la política que plantea Acción Nacional de convertir esto en un privilegio del mercado. en convertirnos en posesionarios de campos y de hacer de temes una empresa contratista. Eso es inaceptable. Es un extremo. porque eso nos deja sin seguridad, sin posibilidades de decir que una política petrolera nacional. Energética, perdón. Entonces, yo pienso que en este debate no puede, insisto, disociarse el problema de la renta nacional. Si los legisladores se pierden en el problema de que el 27 no pasa, hacen manifestaciones, toman tribunas, se tiran al suelo, todo lo que se pueda hacer, y se vota en las peores condiciones, entre el PAN y el PRI, lo digo con claridad, la izquierda va a mostrarse que se comportó como niño cero, pero finalmente el proyecto avanzó sin paramilatizarlo. Más allá de lo que se puede plantear. La izquierda no debe tener temor a hacer alianzas y abrir condiciones de competencia y de participación en capital privado. esos ya existen y así lo planteó Cárdenas, el general Cárdenas, así lo planteó, así lo consiguió, porque sabía que si no había una cadena de participación y de experiencia y tecnologías para hacer esta industria capaz de desarrollar el país, no había condiciones para sacar a PEMES con actos heroicos. Y yo creo que el nacionalismo de López Mateos y que también Cárdenas en una disputa, de una discusión o de un debate que yo respeto, yo lo llamo porque yo compartí todo como Don Mareté, no es Cárdenas Díxte o López Obrador Díxte o ahora cada quien, yo tampoco soy Draco Ramírez Díxte. Yo estoy en el pleno debate y lo disfruto, como ustedes pueden comprender. Porque estoy dispuesto a que la izquierda tenga otra actitud y que la izquierda muestre que está dispuesta a modernizar el país en una economía globalizada, en una posibilidad de integración económica del continente americano, en un papel de liderazgo que hemos perdido en la economía, en la política exterior, en la integración del proyecto, creo que ha llegado la hora de que recuperemos eso. Y es parte fundamental lo que hoy decidamos con respeto a la energía. Ni el proyecto que desmantela el que plantea el presidente Peña Nieto el carácter estratégico de la industria, ni el proyecto extremo de convertir en mercado el privilegio de la energía para privados, que plantearse nacional, pero que la izquierda no haga el dogma de negarse a una discusión pertinente de hacer un cambio correcto constitucional y hacer que Pemex sea una empresa de Estado, yo diría, ir más lejos, como el modelo francés, como otros modelos, que son corregibles y que, primero, absolutamente corregibles, pero se parte de una definición estratégica diferente. En tanto, esto sigue así, hoy estamos en la segunda versión de Roqueferles sobre Pemex. Esa es la segunda versión de Roqueferles, la que premara es hoy en Pemex. Yo ofertaría la primera. Y no porque tampoco me importe mucho Roqueferles, pero es una buena afirmación. Se gana con una mala empresa y se gana con una buena empresa. Que gane México con una buena empresa y una política energética que garantice sustentabilidad. Hablaste de Morelos y termino. El año que viene tenemos el plan de energía de Morelos. Lo vamos a hacer, lo vamos a presentar y vamos a ser la entidad sustentable del centro del país. Con energía solar, con producción de calor y con todos los recursos que vamos a hacer de cogeneración que se puedan hacer. Y vamos a definir que este estado puede ser la señal inequívoca que hay que transitar a la energía sustentable. de aquí ya salió el sol, compañeros. Entonces tenemos condición. Y quiero terminar diciendo que aquí se va a jugar en mucho. Si hacemos una reforma fiscal y la izquierda sabe lograr un gran acuerdo, fíjense bien, logra el acuerdo para lo fiscal y vamos por la gran tajada de lo que no se paga de renta nacional como aquí se ilustró ya, tendremos una empresa exitosa no para entregarse a los privados como se lo dije al presidente ahora que estuvo aquí en México. No queremos que los privados tengan a Pemes como privilegio ahora y no sigan pagando impuestos. Participan y como dijo Fluvio aquí, aquí hoy día como estamos hay empresas internacionales que tienen un paraíso de ingreso sin hacer nada, sin tener resultados. Y aquí están en compras. Gracias.